¿Saben quién utiliza este bonito recurso para marcar paquete? Ay, ya me cachaste. ¿Por qué me balconeas al aire? Estamos hablando en serio. Yo me refiero a Julio Camejo, que utiliza este recurso para marcar su camejito. Ahí está Julio haciendo ejercicios. Saludos. Yo más que lo largo me ocuparía en lo ancho. Se ve bastante marcado, Julio, ¿no? Sobre todo del pene. Y como buen cubano, también se le resalta el... Ah, no, no se ve, eso es atrás. En este momento no se está viendo. Obvio, las mujeres solo se fijan en los sentimientos. Del pene. Yo recuerdo una vez cuando estábamos en Big Brother, Julio y yo juntos, fuimos al migitorio al mismo tiempo y echamos competencias. ¿Y quién ganó? Gané yo, yo deshice los yelitos más rápido. Gracias, Julio. Gracias, señores.